Con las amenazas nucleares interminables que vienen de Corea del Norte, no es extraño que todo el mundo esté alerta. En caso de una guerra nuclear, desafortunadamente nadie estaría a salvo. Los medios de noticias, aunque informativos, también pueden ser algo aterradores de escuchar o leer últimamente. A lo largo de la historia, varios países han amenazado a los Estados Unidos con ataques nucleares y un hombre llamado Bruce Beach podría tener la solución perfecta en caso de una guerra nuclear. Bruce vivió en Chicago durante muchos años antes de mudarse a una remota zona rural de Canadá, llamada Hornings Mills en 1970. Durante la Guerra Fría empezó a pensar en la supervivencia nuclear y pensó que Hornings Mills era el lugar perfecto para establecerse. Entre los años 1980 y 1985, Bruce compró un total de 42 autobuses escolares viejos que fueron enviados a su propiedad remota en Canadá. Bruce puso los 42 autobuses viejos en un enorme pozo subterráneo y los cubrió con concreto para reforzarlos. Ahora oficialmente posee y mantiene el refugio nuclear un funcionamiento más grande de Norteamérica, que él llama Arca 2. La estructura completa es de 3.000 metros cuadrados y puede albergar hasta 500 personas cómodamente. Hay salas para diversas actividades y recados diarios y, como dice Bruce, el búnker es virtualmente impenetrable a cualquier cosa que no sea un ataque nuclear directo. La mayoría de las personas que viven cerca de Bruce piensan que mantener todo el refugio es una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, Bruce sabe que en caso de un ataque nuclear, tiene las provisiones y el refugio para mantenerse con vida. Arca 2 o Arca 2 se encuentra a más de 4 metros bajo tierra y Bruce compró los viejos autobuses escolares por 300 dólares cada uno. Puede parecer costoso, pero Bruce cree que vale la pena. Durante los últimos 35 años, trabajó duro todos los días para asegurarse de que todo el búnker estuviera equipado y listo en caso de una emergencia. Según la Red de Supervivencia de Preparadores de Ontario, cuando entras en el búnker por primera vez es como un planeta diferente. Es como si estuvieras en Marte. Cuando escuchas sobre este concepto de 42 buses escolares bajo tierra, imaginarlo no es nada comparado con entrar y verlo realmente. Es una locura. El búnker presenta todas las comodidades del hogar. Incluye dos cocinas industriales, una sala de estar, aulas para niños y baños. Realmente no podrías pedir nada más. La propiedad también cuenta con tubería, que incluye un pozo privado para garantizar el agua potable, generadores diésel con tres meses de combustible y una estación de radiocomunicación electrónica para que la información pueda ser transmitida a través de Canadá y Estados Unidos. Arca 2 también está completamente equipada con espacios segregados por género y lugares de almacenamiento tipo cubículo para que las personas puedan guardar sus pertenencias personales. Bruce se aseguró de cubrir las necesidades básicas al preparar su sistema de búnker. Arca 2 también cuenta con una sala de descontaminación, que es la primera sala por la que los visitantes deberían pasar antes de ingresar al búnker. Esta sala está destinada a eliminar la propagación de enfermedades y radiación en el refugio en sí. El mayor problema que enfrenta Bruce ha sido tanto político como burocrático. Todas las ramas del gobierno local no han sido entusiastas con respecto al refugio. Bruce construyó el búnker sin los permisos adecuados y afirma que el gobierno local lo llevó a corte más de 30 veces. El departamento de bomberos de la cercana ciudad de Shelburne ha sido un oponente particularmente duro para Bruce. Con los años, el departamento selló el búnker dos veces debido a problemas de seguridad. En 2015 amenazaron con cerrar el búnker por tercera vez. Afortunadamente, nunca sucedió. El público en general ve el proyecto como el trabajo de un viejo excéntrico que es paranoico sobre el fin del mundo. A Bruce, sin embargo, no podría importarle menos. Él piensa que es su deber al prójimo proporcionar refugio durante una emergencia mundial. Bruce dice que aunque se mantiene firme en su creencia de que está haciendo lo correcto por su prójimo, el estrés de mantener el refugio le ha costado un precio personal a él y a su familia. En los últimos meses, el complejo ha sufrido de incendios, propagación de ratas, vandalismo e inundaciones. Los hijos adultos de Bruce también están cansados de escuchar constantemente la actitud de fatalidad y pesimismo que su padre siempre tiene sobre el futuro del mundo. Sin embargo, la esposa de Bruce, de 90 años, aún se mantiene a su lado durante el proceso. Algunos podrían pensar que está loco y otros que le está haciendo un favor a la humanidad. Pero de cualquier manera, Arca 2 sigue siendo una fortaleza nuclear en Canadá. Con suerte, el mundo nunca verá una guerra nuclear, pero si sucede, él podría ser el hombre a contactar. Bruce realmente construyó un refugio único y es genial que le da la bienvenida a cualquiera que quiera ayudar a mantenerlo.